¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos a un nuevo Brode BG Recomienda, en donde quiero platicarles de un título que estuve probando hace unos días, gracias a que mis amigos de Ubisoft México me invitaron a participar en la beta de X Defiant, este nuevo juego original de Ubisoft que reúne algunas de sus franquicias más importantes y nos otorgan uno de los multiplayer competitivos en línea más interesantes, les prometo que sí, para este 2021. Si ustedes no habían escuchado hablar de X Defiant, les cuento que aquí los mundos de Ubisoft chocan en este juego de disparos en primera persona, que es totalmente gratuito, en el que competirán para ser el mejor en veloces partidas en línea. X Defiant va a recibir constantes actualizaciones de contenido, así como nuevas facciones para jugar, además de una gran variedad de mapas, armas y nuevos modos de juego. Como el título es multiplataforma, lo chido es que pueden unirse a sus amigos en todas las plataformas, en todas las partidas en línea y competir juntos contra el mundo. Tal y como están viendo en pantalla, pueden utilizar distintas facciones de distintas sagas, franquicias importantes para Ubisoft, como Far Cry, como Ghost Recon, como toda la serie de Tom Clancy's, también está The Division, incluso Watch Dogs. Pero permítanme platicarles un poquito más de las facciones que están disponibles para que ustedes tomen el control a la hora de jugar. Comencemos por Libertad, que son los defensores de la libertad. Los revolucionarios de Libertad saben que la Unión hace la fuerza a la hora de liberar la nación caribeña de Yara. Los miembros de Libertad son expertos médicos gracias a las terapias Biovida que han adaptado para utilizar en el campo de batalla. Su mochila de médico puede mantener un equipo entero con vida en el campo de batalla y su sola presencia aumenta la curación pasiva de los aliados cercanos. Aprovecho para platicarles un poquito más de las habilidades y Ultra. Su habilidad Ultra lleva el nombre de médico supremo y la mochila de médico proporciona un gran incremento de salud y curación durante un tiempo limitado. Tienen su pasiva que es el espíritu de libertad, que es contagioso de la libertad, cura a ti y a tus aliados cercanos poco a poco. El remedio lanza un cilindro de gas revitalizante que cura a los aliados hasta que se destruye o se cancela. Finalmente, la habilidad potenciador de Biovida es una onda fortificante que aumenta la salud total y la regeneración para ti y tus aliados cercanos. Una de mis facciones favoritas, si no es que ciertamente es mi favorita, son los fantasmas, los soldados del futuro. Estos antiguos Ghosts, también conocidos como el Equipo Sombra, ofrecen su entrenamiento y tecnología puntera al mejor postor. Los fantasmas son difíciles de matar y su especialidad es controlar el campo de batalla, utilizando una variedad de escudos desplegados y personales para controlar las zonas o avanzar rápidamente. Su Ultra lleva el nombre de Aegis y es un escudo esférico de plasma combinado con una escopeta eléctrica para el combate cercano. Su atributo pasivo aumenta la cantidad de vida gracias a la genoterapia. La habilidad Barrera Antiproyectiles, tal y como suena su nombre, es una barrera electromagnética que bloquea todas las balas y granadas de los enemigos. Finalmente está la habilidad del escudo relámpago, con el que pueden pelear cuerpo a cuerpo y también proteger a sus amigos. Otra de las facciones más populares y queridas por todos los fanáticos de Ubisoft tiene que ver con los Echelon, los Super Espías. Los espías de la NSA no desdeñan los tiroteos, pero sus armas más potentes son la información y el hackeo. Son invisibles en el minimapa y utilizan sus habilidades para sorprender y confundir a sus enemigos. Además, los agentes pueden descubrir la localización de los enemigos, lo que proporciona una enorme ventaja táctica a sus aliados. Su ultra tiene que ver con las gafas sonar, para localizar enemigos y doble escasa con la pistola 5.7mm de Sam Fisher. El atributo pasivo es la discreción de la gente que no aparece en el minimapa del enemigo. Finalmente está la habilidad traje de inteligencia, con el que comparte la ubicación de los enemigos cercanos con todo su equipo. Y finalmente está el traje Gilded Digital, que hace que la gente se vuelva casi invisible. Este efecto se reduce cuando te mueves o cuando apuntas con un arma. Finalmente está la facción de los Cleaners o pirotécnicos. Estos antiguos trabajadores de mantenimiento de Nueva York resuelven sus problemas de una sola forma, y eso es con fuego. Los Cleaners son especialistas en infligir daño que combina su munición en sendaria con equipos como drones que lanzan a palm y los lanzallamas de toda la vida. Este grupo se enorgullece de su trabajo, aunque los Cleaners no sean soldados entrenados, saben hacerlo muy bien. Su habilidad Ultra es el Purificador, que es un lanzallamas que dura un chingo de tiempo en el campo de batalla. El atributo pasivo es la munición incendiaria, con el que pueden hacer más daño a sus enemigos. Otra habilidad es el Drone Incinerador, que tal y como menciona su nombre, es capaz de lanzar napalm y marcar partes importantes del mapa de juego. Finalmente está la habilidad Bomba Incendiaria, que detona un coctel Molotov, inflinge daño explosivo y también incendia la zona. Finalmente otra de las facciones disponibles son los DETSEC, que son los cibersoldados. Estos expertos en tecnología pueden codificar la interfaz del enemigo, tomar el control de elementos desplegables como escudos, torretas y drones y soltar algunos aracno-drones autónomos que persiguen al equipo contrario. Los hackers de DETSEC tienen orígenes de todo tipo, pero todos aquellos comparten la misma afición por sabotear y desmantelar los sistemas de control tecnológicos y demás. Ellos tienen habilidades chidas como el Ultra, que es el cierre, con el que desactivan la interfaz del usuario, el minimapa y las habilidades del enemigo en una zona afectada. Su atributo pasivo tiene que ver con desplegar un dispositivo para crear uno nuevo de manera inmediata. El aracno-dron despliega un aracno-dron que apunta y aturde al enemigo más cercano, arrojándose sobre su cara. Y finalmente está la habilidad pirateo, con el que puedes piratear las habilidades que ha desplegado el enemigo y hacerlas ahora tuyas. Este fue un vistazo rápido a las facciones que están disponibles en X-Defiant. Ahora platiquemos un poco de los modos de juego y también de su rotación. Tenemos los modos de arena, que son donde los equipos compiten en mapas estilo arena en una lucha por el control del territorio, en específicamente dominación y ocupación. Habrá más modos de juego relacionados con este tipo de arena más adelante. También están los modos lineales, donde los atacantes y los defensores compiten por objetivos en constante cambio en zona de control y empujan una carga en el modo escolta. Sobre los mapas deben saber que en X-Defiant, Ubisoft ofrece ubicaciones muy diversas de los mundos más populares de Ubisoft, además de mapas totalmente originales. Como ya vieron en las facciones, tenemos mapas de Far Cry, de Watch Dogs, de Splinter Cell, de The Division e incluso de Rainbow Six. Algo que me gustó mucho es que la opción del armamento queda totalmente a tu disposición. Tú puedes personalizar tu carga para adecuarte al estilo de juego gracias a que hay una gran variedad de armas y más de 40 accesorios disponibles desde el lanzamiento. Eso sí, cabe resaltar que seguramente más adelante veremos algunas armas meta, pero en lo que pude probar de la beta lo que me gustó es que no había un estilo de juego estricto en el que si no jugabas así, te quedabas atrás o te quedabas fuera. Siempre había opciones y había nuevas posibilidades de armar tu propio armamento y con eso todavía darles competencia. Este fue un vistazo rápido a lo que pude jugar de X Defiant. Déjenme decirles que me encantó el tema de la rapidez con la que entras a una partida, la rapidez con la que se mantienen activas y en constante acción. Cada una de ellas se sienten muy frescas, variadas. Además, el tema de ponerte a experimentar con las facciones y tu equipo para ponerse de acuerdo y hacer un equipo balanceado que ofrezca tanto más salud como resistencia es algo muy importante. Desde el principio yo quedé fascinado. Es una propuesta a la que le tengo mucha fe. Ya se extrañaba tener un multijugador tan rápido, tan frenético, tan vertical. De cierta manera para decírselos que la verdad yo estoy muy emocionado de participar más adelante en X Defiant, este juego original de Ubisoft. Actualmente van a tener más sesiones de prueba, pero estén al pendiente porque la verdad en la siguiente tienen que cazar un drop, tienen que cazar una invitación a esta beta para que lo calen. Y más adelante probablemente nos clavemos a darle ahora sí al pase de batalla a todos los niveles y seguir desbloqueando algunos de los personajes más populares de X Defiant. En lo personal va con mi total aprobación, tienen que mantenerlo en la mira. Es por eso que X Defiant llegó aquí a BroDBG Recomienda. Yo soy Adro, espero que se diviertan, dejen sus dudas en los comentarios y cuenten conmigo para estarlas respondiendo todas y cada una de ellas. Soy Adrián, los quiero mucho y por supuesto, Fonelab.